Breves estatales La Fiscalía General del Estado dio a conocer sobre la detención de Miguel Ángel N. El Cuije, identificado como el segundo mando de la banda de los Bucanas, organización delictiva que presuntamente está ligada con los Zetas y controla la ordeña de ductos de petróleos mexicanos en la zona conocida como el Triángulo Rojo, en Puebla. El Estado de México y Veracruz concentran 70% de los 6.427 averiguaciones previas por el delito de turismo electoral que se han registrado en la última década. Así lo da a conocer la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En tan solo 48 horas se han reportado 8 homicidios en las regiones de la costa y el Ixmo de Tehuantepec en Oaxaca. Tan solo, el sábado fue asesinado a balazos Mario Torres de 47 años en la costa oaxaqueña. Y finalmente, 8 gobernadores de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo estarán reunidos en el Estado de Tabasco con motivo de la reunión de la Conago de la región sur-sureste. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.